En la primera instancia, mi defendido ha declarado, ha declarado por un lapsus de dos horas, ha contestado preguntas, se ha puesto a disposición de la justicia, él estaba a 3.500 kilómetros de distancia luego de haberse ido de vacaciones y ha viajado desde Brasil hacia la Argentina, en este caso hacia Córdoba, para ponerse a disposición de la justicia. Tras la declaración efectuada el día miércoles pasado, vamos a presentar los elementos probatorios pertinentes y es muy probable que ingresemos alguna recusación hacia algunos de los funcionarios judiciales. ¿Esto por qué motiva? Porque han utilizado al mundo del periodismo para inflar una causa, demonizar a mi cliente sin sustento probatorio alguno. Y además hay otra cuestión en el medio que podría ser introducido dentro de un escrito para una recusación, que es que el fiscal que interviene en la causa forma parte de una agrupación kirchnerista llamado Justicia Legítima. Bueno, en este caso Darío Cáceres en alguna oportunidad apoyó a un candidato a diputado por el Frente de Todos, haciendo bajar a uno de los candidatos de ese momento que era Fresneda, amigo íntimo del doctor Senestrari. Bien doctor, ahora estas acusaciones son graves, ¿no? Mira, yo lo he chequeado con algunos periodistas, he escuchado hasta audios de quienes se encargan de la investigación, no estoy afirmando, estoy utilizando los potenciales. Ahora, si a través de la investigación yo llego a encontrar que se ha cometido algún delito, como lo creo, ejerceré las acciones penales pertinentes a través del delito de violación de secretos y pediré la intervención del Procurador Nacional a los efectos de realizar la denuncia pertinente y en el hipotético caso de que dé solicitar el juicio político al funcionario judicial que corresponda.